Hola, y gracias por participar en la Mission Mayo, una visión para una comunidad segura y activa sobre Sepúlveda Boulevard. Antes de empezar, nos gustaría solicitarles que después de ver esta presentación y revisar la propuesta del diseño, por favor nos envíen sus comentarios. Pueden hacerlo a través de una breve encuesta que se encuentra en ladot.lacity.org. Enviarnos un correo electrónico a sepulveda.mission.mayo.gmail.com o dejar un correo de voz al 213-632-9564. Además, estas diapositivas están disponibles en inglés y español en ladot.livablesreets.org. En este video revisaremos las áreas y objetivos del proyecto, brindaremos una visión general de la línea del tiempo del mismo, compartiremos el proceso de participación de la comunidad hasta la fecha y lo que hemos aprendido a través de este proyecto, y finalmente les mostraremos el diseño que hemos desarrollado el cual refleja los objetivos del proyecto y la contribución de la comunidad. Primero, el área del proyecto. El proyecto Mission Mayo cubre una sección de 3.25 millas de Sepúlveda Boulevard entre las calles Reagan y Rinaldi y una sección de media mía de Brand Boulevard desde Sepúlveda hasta Brand Park. Esta área del proyecto fue seleccionada debido a la necesidad en mejoras de seguridad y para vincular de mejor manera a los miembros de la comunidad con destinos importantes. Este tramo de Sepúlveda contiene un número importante de destinos para la comunidad que incluye escuelas primarias y secundarias, parques y bienes culturales, edificios públicos, supermercados y tiendas. Si vives, trabajas o te recreas en el área, sabes que Sepúlveda Boulevard entre Reagan y Devonshire está formada por tres carriles de circulación amplios y una línea de estacionamiento en cada dirección, así como una mediana amplia. Cuando avanzamos hacia el norte entre Devonshire y Brand, la mediana desaparece convirtiéndose en una mediana pintada. Tomando estas secciones juntas entre Reagan y Brand, la carretera mida hasta 129 pies de ancho, el mismo de ancho que la autopista 118. Entre Brand y Rinaldi, la vía se reduce a 86 pies pero mantiene los tres carriles de circulación en cada dirección. Una vía amplia de seis líneas de circulación invita a conducir con exceso de velocidad e imprudencia. Además, las largas distancias en los cruces peatonales crean condiciones inseguras para todos los usuarios de esta vía. Por esto, este tramo de Sepúlveda es una de las calles más peligrosas de la ciudad. Desde el 2009, 7 personas han muerto en accidentes de tránsito y más de 30 han resultado gravemente heridas. Para añadir contexto al tema, actualmente Sepúlveda cuenta con el servicio de múltiples líneas de MetroBoost. También es importante tener en cuenta que el proyecto Mission Miles se vincula con el futuro corredor de tránsito del East San Fernando Valley y está cerca del futuro tren ligero del East San Fernando Valley, que son importantes inversiones de transporte público en el Valle de San Fernando. Estos proyectos se conectarán a las actuales líneas de Metro Orange y Red durante los próximos 6 años, 7 años, brindando a los residentes más opciones para moverse por nuestra ciudad. Metas del proyecto Hay cuatro objetivos principales para el proyecto Mission Miles. Primero, mejorar la seguridad del tráfico, reducir choques y salvar vidas en Sepúlveda Boulevard. En segundo lugar, proporcionar nuevos espacios verdes para la actividad física, así como monumentos públicos y arte. En tercer lugar, mejorar las actuales conexiones de transporte, centros comunitarios, parques y otros destinos. Y cuarto, mejorar el ambiente local con sistemas de aguas pluviales y elementos ecológicos que crean más sombra. Historia del proyecto La siguiente diapositiva resume el camino que ha tenido este proyecto desde que empezó en 2017, cuando la calle fue identificada como un corredor prioritario de alto riesgo que necesitaba mejoras de seguridad. En 2018, la concejal Mónica Rodríguez asignó fondos para permitirnos pensar en grande. ¿Cómo podemos realmente invertir en Sepúlveda para que sirva mejor a la comunidad? En otoño de 2019, las agencias municipales comenzaron un estudio técnico de viabilidad y comenzamos el proceso de participación comunitaria. Asistimos a los consejos vecinales, estudiamos negocios locales. Organizamos cuatro talleres comunitarios bilingüe y encuestamos a casi 100 usinerios de transporte público. Eso nos lleva a hoy. Estamos solicitando tus comentarios sobre el diseño propuesto para Misión Mayo. Tienes hasta el viernes 26 de junio para enviar tus comentarios. Evaluaremos tus comentarios, realizaremos mejoras en el diseño y solicitaremos una subvención al Programa de Transporte Activo del Estado para financiar el proyecto. La ciudad sabrá si el proyecto será financiado en la primavera del 2021, momento en el cual una nueva ronda de participación comunitaria comenzará para perfeccionar el diseño. El proyecto terminará con la instalación en algún momento en el 2026. Ahora, compartiré lo que hemos aprendido a través de nuestra participación comunitaria. Las discusiones que tuvimos con los miembros de la comunidad se dividieron en dos categorías, seguridad y otras mejoras para la calle. Cuando las personas hablaron sobre sus preocupaciones en temas de seguridad, los principales problemas fueron la seguridad peatonal y el exceso de velocidad. Evaluamos cómo las personas hablaban sobre la seguridad dependiendo de cómo se trasladaban, a pie, en bicicleta o en automóvil. Para los peatones, los miembros de la comunidad sienten que existe la necesidad de cruces más seguros. Para las personas en bicicleta, había una gran sensación de que no había suficiente infraestructura para bicicletas. Y para las personas en automóviles, los peligrosos giros a la izquierda y el exceso de velocidad fueron las principales preocupaciones. Encuestamos a los usuarios de transporte público mientras esperaban el autobús. De los encuestados, las mayores preocupaciones fueron sobre los conductores que conducen a alta velocidad y no ceden el paso a los peatones en los cruces peatonales. El principal interés en las mejoras generales de Sepúlveda fueron aquellas que permitirían a las personas transitar cómodamente a pie, en bicicleta, en tránsito o otros medios. La gente también comentó con frecuencia el querer embellecer la calle y la mediana. Durante nuestros talleres, les preguntamos a los miembros de la comunidad qué tipo de uso les gustaría ver en una mediana rediseñada. Los más populares fueron más árboles y paisajes verdes, un sendero para bicicleta de dos vías separados del tráfico, sistema de captación para aguas pluviales, mejor iluminación y un sendero para caminar. Diseño del proyecto Mission Mayo Ahora te compartiremos el diseño propuesto para Mission Mayo. El diseño se enfoca en abordar las preocupaciones de los miembros de la comunidad, reducir la velocidad vehicular, mejorar la seguridad de los peatones con nuevos lugares seguros para cruzar, reducir los peligros de giro a la izquierda, proporcionar infraestructura segura para bicicletas y agregar árboles y zonas verdes. Revisaremos la propuesta de diseño primero observando el proyecto por segmentos de la calle. Luego veremos las mejoras en las señales de tráfico de las intersecciones. Finalmente veremos las ubicaciones de los nuevos cruces patronales seguro. Primero se pulvera desde Rayan hasta la autopista 118. Esta sección representa la mayoría del área del proyecto. En esta diapositiva puedes ver la calle actual a la izquierda y la propuesta a la derecha. El diseño propuesto se centra en una reconfiguración de la calle, con un carril menos en cada dirección. La mediana se ampliará para incluir un sendero de bicicleta de dos vías, un sendero para caminar y zonas verdes adicionales. Aquí hay una vista en detalle del diseño, que sería consistente desde Rayan hasta las autopistas 118. Una separación de dos a cinco pies de jardineras a ambos lados de la mediana separaría del tráfico a los usuarios del nuevo sendero, para caminar y zonas de bicicletas de dos vías. Una nueva plataforma de concreto en la intersección proporcionaría a las personas que crucen en Sepulveda un lugar seguro y accesible para esperar entre las direcciones de cruce. Aquí se puede ver cómo se sentiría estar en el nuevo espacio de paseo. Esta vista muestra el sur desde una ubicación de mitad de cuadra. Puedes ver el carril de la bici de dos vías a tu izquierda y el sendero para caminar a tu derecha. Aquí también se muestra iluminación peatonal, nuevos paisajes y algunas oportunidades para alto público y asientos. Y aquí es cómo se sentiría al estar en la carretera adyacente a la mediana. Puedes ver el espacio ajardinado y los árboles que bordean la mediana. El automóvil rojo está estacionado en uno de los puestos de estacionamiento que se crearán en ciertos lugares de la mediana para garantizar el acceso a las personas con discapacidad. Aquí también se muestra un nuevo cruce de peatones y una representación de cómo los cruces peatonales atravesarán la mediana. A continuación veremos el proyecto Mission Mayo entre la autopista 118 y Brandt Boulevard. Aquí proponemos continuar la mediana hasta Brandt y rediseñar la intersección de Sepulveda y Brandt. Actualmente no hay cruce peatonal en Sepulveda entre Chadsworth y Brandt. El carril de acceso alienta a los conductores a tomar el giro a alta velocidad. Esto crea un ambiente inseguro para caminar. El rediseño propuesto continúa la mediana hasta Brandt con un carril para bicicleta de dos vías. El diseño cierra la vía de acceso, crea una acera ancha y conecta el triángulo de Brandt hasta Pico Adobe House. Y una nueva señal de tráfico en Bermuda Street permitirá a las personas cruzar con seguridad sobre Sepulveda Boulevard. Así es como se vería si estuvieras en el lado este de Sepulveda mirando hacia el norte a Brandt. Disfrutarías de una amplia acera con iluminación peatonal adicional y árboles. Y podrías cruzar el KFC o otros destinos a través de un cruce señalizado en Bermuda Street. Puedes ver cuán diferente es esta experiencia hoy en la foto de la izquierda. Aquí una vista más de cerca a esa misma representación. Las aceras más anchas harán que el espacio esté más conectado y sea accesible para todas las personas. Especialmente aquellas con problemas de movilidad. Aquí hay otra mirada en el área del triángulo de Brandt. Esta vez estamos mirando desde Brandt hacia el carril de acceso y Sepulveda Boulevard. Pico Adobe Park está a nuestra izquierda. Cuando cerramos el carril de acceso, podemos crear un espacio verde accesible al público fuera del triángulo de Brandt y crear un ambiente más abrigable para los peatones. Este paseo también sirve como una conexión a Pico Adobe House. El nuevo paseo peatonal tendría árboles, asientos, senderos para personas caminando y trotando y un carril para bicicletas separando a lo largo del triángulo actual. Este carril de bicicletas se conectaría perfectamente con el actual carril de bicicletas en Brandt. Finalmente, aquí mostramos el proyecto Mission Mile entre Brandt Boulevard y Rinaldi. Recuerda que en esta parte de Sepulveda el camino se estrecha en unos 40 pies. No hay una mediana, pero hay tres carriles de tráfico en cada dirección con estacionamiento de la calle. El diseño propuesto agregaría un carril para bicicletas protegido, mantendría el estacionamiento en el interior del carril para bicicletas y reduciría el número de vías de circulación. A continuación se muestra cómo se vería el proyecto en esta sección. Puedes ver el espacio de barrera entre el carril para bicicletas y los vehículos estacionados. Se mantienen dos carriles de circulación en cada dirección. Más en detalle, también se agregarán árboles a la acera y plantas en la barrera del carril para bicicletas protegido. Ahora, volviendo al área del proyecto completa. Muchos miembros de la comunidad nos dijeron que las intersecciones en Sepulveda necesitaban mejoras de seguridad. Seis intersecciones importantes a lo largo de Mission Mile se actualizarán con nuevas señales o señales de cruce a la izquierda para que los giros del vehículo sean más seguros. También escuchamos una clara necesidad por más cruces peatonales seguros. Mission Mile incluirá siete nuevos cruces peatonales señalizados con cinco balizas activadas por peatones y dos nuevas señales de tráfico. Esto incluye un nuevo cruce peatonal seguro en Brandt Boulevard para ayudar a los translucentes a acceder a Brandt Park y Mission. Así es como se ve un cruce peatonal seguro. Este es un cruce propuesto a mitad de cuadra entre Nordoff Street y Tupper Street. Incluye una nueva señal Hawk, un cruce peatonal de alta visibilidad, extensiones de bordillo con rampas accedibles ADA y un cruce protegido a la mediana. Así concluye nuestra presentación sobre el proyecto Mission Mile. Este proyecto necesita tu opinión. Compártenos tus ideas sobre el diseño propuesto, así como también cualquier idea nueva sobre cómo hacer de Sepulveda una calle segura y próspera. Estas dispositivas están disponibles en nuestro sitio web, ladotlivablesstreets.org. Tómate un momento para completar nuestra nueva encuesta disponible en el sitio web del proyecto. No dudes en enviarnos un correo electrónico o dejarnos un correo de voz. Tu aporte es crítico para el éxito de este proyecto. También puedes compartir esta presentación con tus amigos, familiares y vecinos. Cuántas más voces informen este proyecto, mejor será. Gracias por tomarte el tiempo para conectarte con nosotros. Gracias por vernos. Gracias por vernos.